Este año ha sido una satisfacción enorme, un público agradable, no hemos tenido inconveniente, baños limpios, todo impecable, el pasto cortado a las mil maravillas. Y un público que ayer no te quiero mentir ni faltar a la realidad porque los socios pueden decir, ayer domingo había una cantidad estimada en dos mil personas. El fútbol está impecable, invitamos a la gente que vaya, que se haga socia, porque en un principio era un precio, ahora está terminando la temporada. Queremos que el socio que se hace ahora va a continuar pagando, que es lo que el club necesita para sobrevivir todo el año. ¿Hay un precio más bajo ahora para quienes desean asociarse? Exactamente, ahora estamos haciendo a dos mil pesos, dos cuotas de mil, y la cuota mensual para la familia 450 pesos. Les digo que hace tres años que no se sube la cuota, es algo bien accesible. Hay familias de seis, ocho personas por 450 pesos. La ficha médica cada 30 días, 80 pesos. Y el agua en la piscina, quiero felicitar a los muchachos que trabajan, porque como decimos, que sobresale es la comisión directiva, pero los funcionarios que trabajan ahí son excelentes, como en la sede centro, los muchachos que trabajan acá excelentes. Entonces queremos felicitarlos por los incómodos que siempre tienen, porque siempre hay un problemita, pero no han tocado a molestar a los directivos, ellos resuelven y está todo impecable y eso es el trabajo de ellos. Y uno tiene que reconocer que trabajamos en equipo. Gracias. 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 Gracias.